Es fácil, nos queremos tanto y tanto y tanto que caigo a mil por hora y en el fango me convierto en un bálvara y escapamos juntos. ¿Cómo te haces eso? ¿Sirve para algo? Que si sirve para algo. Esto es un detector de sí mismo. ¿Un qué? Un detector de sí mismo. ¿Ves? Ahora está detectándose. En realidad detecta todo tipo de cosas. Por ejemplo, una niña. Un yonki. ¿Qué es yonki? Una perra coja. Indultado. Andamos pie con pie, donde todo es tan normal, las luces del jardín veintimane, brillan de forma distinta y el satélite va a estallar justo ahí. El panorama aquí embarcará es desorador. No hay cocinas, ni te oídos, ni teléfonos. El satélite va a estallar. El satélite va a estallar. El satélite va a estallar. El satélite va a estallar.